La escóbula de la brújula Ya en el tercer caso lo traigo una de las películas que también se hizo parte en España, en la que yo trabajé porque me pilló de despistado y tal que me pedían una serie de extras para hacer una película y entonces participé en unas cenas que se grabó en la estación de las delicias que está muy cerca de donde estamos ahora, que fue Rojos, de Warren Beatty Allí por supuesto lo vimos a Warren Beatty Sales en Rojos En Rojos, efectivamente, salgo de ruso allí en la estación de las delicias y tal con otro amiguiente, con Santiago García que hacíamos allí, los dos fuimos porque nos dieron un bocata No es la única película Sí, porque en aquella época los extras ni cobraban, evidentemente Hay varias películas en las que salgo también Por ejemplo, salgo en la caída del Imperio Romano en una parte que se hizo en el escorial cuando era un niño Tú fíjate qué pinta de gladiador tiene Maese No, cuando era un niño iba con un cántaro Era el que moría Autógrafos a la salida, Guillermo, tranquilo Y luego mi participación Bueno, si hasta ahora venerabas a Maese, a partir de ahora ya ni te cuento Mi participación más espectacular que es en elecciones generales de Almodóvar Porque se rodó en la antigua escuela de mandos José Antonio junto cuando era la transición, donde yo tenía un grupo de teatro que se llamaba Axeomo Y Almodóvar me cogió para vestirme de drag queen Y tocar la guitarra Eso sí Ni pagaba ni nada porque entonces Almodóvar no era nadie Las confesiones de Juan Ignacio Perdona, los que pagaríamos seríamos nosotros para verlo Ahora sí que pagaríamos por vestir de drag queen No, 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 no Pondirme de elecciones generales y uno que sale con el pelo muy colorado Y vestir de tigresa es eso Madre de Dios Menos mal que esto queda grabado para apuntar No, pues eso Yo quiero la foto Yo quiero la foto Muy antigua Atentos, que las carcajadas de Raquel y de Frank Están en la pecera se oyen hasta aquí Hombre, era yo el músico Estaba con la guitarra Entonces yo tocaba con la romántica Bueno, andaba tonteando con las dos románticas bandas local Y dijeron, venga, tú pa' acá Y ya me colocaron dentro de allí Que estaba Ana Belén, por cierto Estaba por allí también Por cierto Que en ese momento Guillermo sube la mandíbula Se rodó en el mismo escenario En el que por la tarde Hacíamos Calígula de Camí Protagonizado por Jorge de Juan Es un no parar Por este También estaba con nosotros Este, ¿cómo se llamaba? Ay, Dios mío El que hizo Médico de Familia Jorge Roelas Y otros personajes Elena Barinaga, algunos Porque teníamos entonces el Calígula de Camí Te hubiese gustado más hacer el Calígula de Malcolm McDowell Sí, salía más chicha No, porque a mí me mata Yo soy mucio y me matan rápido No saliste de chino en 55 días en Pequí De milagro En esa no, bueno Y luego están las dos películas que rodé yo Que fueron un desastre Y murieron antes de empezar Una la rodea en los jaciles de Cecilio Rodríguez Y otra en el castillo de aquí Ay, al sur de Madrid El castillo de... ¿Cómo se llama el pueblo? El de... En Manzanares No, el de Los Lasos de la Vega San Martín de Valdeiglesias No, el de Los Lasos de la Vega Donde era Garcilaso de la Vega En Batres En Batres Bueno, pero eso como... Ya que estamos en términos cinematográficos Como se dice en Irma la Dulce Al final de la película Hizo de travesti Hizo de travesti Y le llamamos maese Yo, tú, tú, deja, deja Y ya te has quedado flaseado Pero, Guillermo Eso Ya es otra película ¡Gracias!